No es broma, papá. Tengo cinco meses de embarazo. ¡Ay! ¡Oiga, no le pegue a mi mujer! No es tu mujer. A ver, es mi hija. Era una niña. Apenas tiene 18 años. Estaba estudiando. No tenías permiso de tener novio. Lo tuviste a escondidas y mira con lo que saliste. Embarazada. Si me dan ganas de agarrarte a golpes. ¡Cálmese, cálmese! Mire, si estamos aquí es para decirles que le voy a cumplir a la Yolanda. Nos vamos a casar. Nos vamos a ser responsables del niño. Claro que te vas a casar con mi hija por la iglesia y habrá fiesta. Siempre soñé con verte salir de esta casa vestida de blanco, pura y casta. Y mira con lo que viniste a salir, Yolanda. Estoy decepcionada de ti. Te vas a casar con ella como dijo Zoyla. Vestida de blanco y directo a la iglesia. No vamos a hacer la comidilla de la colonia. Y una vez que salgas de aquí, te olvidas que tienes padre. No quiero volver a saber nada de ti. Ni yo. Todo lo que se gastó en ti, en tus estudios, en tu escuela. Todo lo que tu madre y yo nos limitamos. Nos amarramos la tripa para dártelo. Y mira con lo que no saliste. ¡Panzona! Tiraste todo nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio a la basura, Yolanda. Vete a tu cuarto. Y no vas a salir de ahí hasta que este se case contigo. ¡Vete! Y no salgas, porque si sales, ¡y te doy! Y tú también, vete. No vas a ver a mi hija hasta el día que salga de aquí vestida de blanco. ¡Vete! ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate de mi casa! Tienes que esperar a la Luria dentro de la iglesia. Adelante, sí padre, adelante. Adelante. Bienvenidos a esta fiesta espiritual. Pasen, por favor. Adelante, señora. Señor, joven, chache. A su lado, es que... ¡Vámonos! ¡Vámonos, niños! ¡Vámonos! Vaya, hasta que se le dio la gana de despertar a la princesita. Hola, Hilaria, buen día. Es que con el embarazo me da mucho pesar y me da mucho sueño. Pues qué pena me da tu caso. Pero en esta casa hay muchas cosas que hacer. Y ni lo floja ni lo fodonga se justifican con un embarazo, ¿eh? ¡Vágate, chula! En esta casa se trabaja, se limpia, se barra, se cocina, se trapea. Y es parejo, ¿eh? Así que ándale, mamacita, ponte a lavar todos los platos sucios y los sartenes que tu maridito también comió. Ya tengo suficiente con ser la única mujer en esta casa que ayuda a mi mamá a atender a mis hermanos y a mi papá. Así que llégale, mamacita, ¿eh? Que aquí nadie es princesa. Hilaria me puso a trabajar y estoy muy adolorida. El embarazo me agota y tu hermano no me tiene ninguna consideración. Me trata muy mal, me habla mal. Lave toda la ropa a mano. Lave todos los trastes sucios. Lave la cocina. Estoy muerta de cansancio. Muerta. Esa Hilaria se pasa. Pero te lo juro que ahorita mismo voy a ir a hablar con ella. Que me escuche. No te puede tratar así. Quien me va a escuchar primero eres tú a mí. Si quieres tener a tu mujercita como una princesa, está muy bien. Pero que sea en tu casa. Porque en mi casa todas las mujeres trabajan para mantenerla limpia y ordenada. Y tú también vas a tener que trabajar. No es posible que yo esté todo el día en el taxi trabajando. Viendome el lomo y tú aquí tiradote en la cama. De flojo. De bueno para nada. Vas a tener que dejar tus parrandas. Tus juegos de fútbol. A tus amigotes que son iguales que tú. De bonos para nada. ¿Te echaste la sobra del cuello? Pues ahórcate. Porque yo no voy a soportar tus flojonerías. Vas a salir a buscar trabajo. Pero ¿cómo va? ¿Eh? Ahora mismo. Ya. ¿Y acabaste de decirme todo lo que tenías que decir? Ah, muy valitito. Bájale. Bájale. Porque te bajo a trancasos tú, marido. No, no, no. Ya, ya estuvo. Ya entendí. Ya entendí. Tan a gusto que estaba descansando. Voy a buscar trabajo. No te esponjes. Al rato te veo. Te amo. Listo. Ya llegó el polo. Vámonos a la cancha. No, no voy a poder ir a jugar con ustedes. Es que tengo unas cosas que hacer que me encargó mi jefe. No manches, carnal. ¿Cómo nos vas a dejar cuando más te necesitamos? ¿Qué es más importante que la banda, carnal? Que el barrio, que el orgullo, que los cuates. Ya después lo demás. ¿O qué? ¿Nos vas a dejar morir solos? No, pero es que... No, 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 es que nada. Primero, es lo primero. Juegas el partido y luego vas a hacer lo que tu jefe te dijo. ¿O qué? ¿Quieres que nos ganen y nos humillen los chilaquiles? No, 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 carnal. No. Tienes razón. Primero lo primero. Vamos a ganarle a esos chilaquiles ya que sepan quiénes somos nosotros. ¿No? Que mi papá se espere, así diga misa. ¡Vamos, salimos! ¡Venga! ¿Y cómo vas, por loco, la chamba? En eso estoy. Pero no es fácil conseguir trabajo de un día para otro. Pues si no sales a buscarlo, no te va a venir a encontrar el trabajo, ¿eh? ¿Qué se me hace que ni siquiera has salido a buscar chamba? Me ofendes, papá. Es lo que hago todos los días. Salir a buscar empleo. Nada más que en todos los empleos te piden la preparatoria terminada. Yo no pude acabar ni la primaria. Tienes tres días para conseguirte una chamba, Polo. ¡Tres días! Y ni uno más. Ya no se puede cenar a gusto aquí. Y tú, ¿a dónde vas, Yolanda? ¿A dónde vas? Nos falta lavar todos los platos. Y te falta lavar la estufa, la soya llena de colchambre. Vete a descansar, Yolanda. Hilaria y yo limpiamos todo. Gracias, señora. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué la acabo de hazlo floja a esta? Entonces yo también me voy a mi cuarto a flojear. Ay, mira, tú no vas a ninguna parte y siéntate, ¿sí? De verdad, Hilaria, no sabes lo que es estar embarazada y que la familia de tu marido te haga la vida imposible. Yo sí, porque pasé por eso. Estuve a punto de perder a Polo por culpa de ellos. Me obligaban a hacer cosas pesadas como tú obligas a Yolanda. Yolanda está a punto de dar a los... Cuando nazca el bebé, otra cosa será. Pero ahora no voy a permitir que tú le hagas la vida imposible a esa muchacha cuando su único error fue amar a tu hermano y salir embarazada.